Hola Miren, ya aprendí que tengo que poner parkour de fondo Antes de empezar el video Tengo que dar un anuncio muy importante Es un anuncio bastante serio Y es que este es el último video El día de hoy digo adiós Sé que es difícil Pero el día de hoy le digo adiós al flop Y celebramos que llegamos a los 100.000 suscriptores Y todo esto fue gracias a ustedes Que suscribieron a sus abuelitas a este bello canal Por eso y muchas cosas más Muchas gracias infinitas Justo cuando estaba viendo el conteo de YouTube Me di cuenta que una gran parte de mi audiencia Es otaku Lo dije Pues sí, no, pero digo, o sea, tú también, ¿no? Tú también eres otaku ¿Yo? No, yo no soy Pero tienes como cuatro playeras de anime Y pagas Crunchyroll Sí, o sea, pero eso no me convierte en un otaku, ¿sabes? O sea, todo el mundo paga Crunchyroll Y a pesar de que sé que muchas personas aquí No están acostumbradas a leer O no lo hacen por mero gusto Solamente se quedan a ver los videos por el chisme Y para ver si se van a pelear en mis comentarios o no Se me ocurrió por qué no juntar estas dos cosas Que a mí me gustan tanto Y hacerlas solo una De esta manera les voy a recomendar libros Que se ajusten a los finísimos estándares de los otakus Ojo con los otakus A ver, ahora, tengan en cuenta que los libros que les voy a recomendar No son 100% parecidos al anime Porque si no, pues obviamente sería un plagio Lo digo porque alguna vez Hice también como esta serie de videos en TikTok No faltó el genio en decirme de que ¿Y eso qué tiene que ver con el anime? O sea, ¿en qué momento en Shingeki se besan las colas? Y es como de que Dude, si te quieres leer algo que es exactamente Literalmente igual al anime Pues te lees el manga Así que esto es básicamente de que Si te gusta este anime Lee este libro No creo que haya ni una sola persona Que se pague el Crunchyroll Y jamás haya escuchado de Jujutsu Kaisen Literalmente trata sobre un chico Que se come un dedo maldito Y de repente tiene al rey de las maldiciones dentro suyo Este chico termina uniéndose a la academia De chamanes o brujos Que se encargan de combatir a estas maldiciones Todos los días en Japón La verdad es que hay muchos arcos Pasan muchas cosas en el anime y en el manga Pero del libro que les voy a hablar Me recordó mucho a Jujutsu Kaisen 0 O la precuela de Jujutsu Kaisen Que es literalmente mi arco favorito Es que no hay nada que ame más que la historia de Juta Y para buscar un libro que tuviera las suficientes vibras de Jujutsu Kaisen Muertes, hechicería Hice una ardua investigación Dando como resultado este libro Es nada más y nada menos que La herida del te quiero De Cermo Un autor mexicano Que se enfoca en el terror Y las cosas turbias Muy turbias A decir verdad En su libro La herida del te quiero Hay distintos relatos cortos de terror Pero el principal El que lleva el nombre del título Literalmente Es literalmente Lo que la gente que vio la película de Jujutsu Kaisen Estaban buscando En esta historia conocemos A nuestra protagonista llamada Lena Una chica convencionalmente atractiva Que trabaja para la OSPE Que es básicamente el FBI Pero de las personas con habilidades especiales Y que podría ser el equivalente a la Jujutsu High O la escuela de chamanes de Jujutsu Kaisen Lena tiene la habilidad de reconocer las emociones De las demás personas Su poder es tener empatía A eso agreguenle que tiene una versión de ella Que constantemente la está siguiendo por los espejos Pero esta versión de ella es horrible En plan físicamente le sangran los ojos Esta es la verdadera mirada de las mil chaquetas Digo las mil llardas Y ella entra a este instituto nuevo Donde está Diego Que es básicamente la reencarnación de Juta Okotsu Un güey buleado Rechazado social Tímido y depresivo Pero la característica más importante Que comparten estos dos personajes Es que ambos tuvieron Ligues Saben ahí que Unas noviecillas Que terminaron desvividas En el anime La novia de Juta Que en realidad como tal De que no fueron novios Tipo tenían 8 años Apenas si podían usar la vacinica Es desvivida Por un accidente Y dando como resultado Que la maldición de la niña Persiga a Juta para siempre En el caso de nuestro protagonista De la herida El te quiero Diego también lo sigue Como una maldición Slash Criatura Extraña Que desvive poco a poco A todas las personas Que amen a Diego Y como recientemente Salió a la luz En toda la institución Que había una carta Que le hizo La exnovia A Diego Donde literalmente le decía Hasta de lo que se iba a morir Todo el instituto Odia a Diego Piensan que es un maltratador Por tener que orillar A su exnovia A que literalmente Se desviviera Así que nuestra protagonista Lena Deberá llevar a Diego A la OSFE Para poder ayudarle Con su maldición Pues a mí me hacen bullying A mí también A mí me sigue una maldición De mi ligue pasado Que no me permite Tener más parejas O se pone celosa Yo también No más que la mía Salió del mismísimo infierno Y hace que la gente Que me ama Se autodesviva Lena trata de convencer A Diego Que vaya con ella A la OSFE Pero pues obviamente En la historia Hay distintos obstáculos Que hacen más difícil El trabajo de Lena Como por ejemplo Su versión malvada Sangrante de ojos Y obviamente también Está la mejor amiga de Diego Llamada Nora La cual Es bastante claro Que a la Nora Le gusta Diego Así que Pasemos brevemente A los puntos buenos Y los puntos malos De este libro tan turbio Ya después de leer Otros cuentos O sea otras historias Estuvo turbio Cualquiera que haya visto El anime de Jujutsu Kaisen Recordará a las maldiciones Que usualmente Son muy como Mórbidas y feas Que incluso este Te podrían dar Como repulsión Y asco Y siento que Larry Del Te Quiero Hace algo muy parecido Tan solo En el primer relato La 5 más Un rostro Es literalmente Un monstruo Con distintas caras Que hablan Y aunque tenga elementos Que ya hemos visto En otras películas O series El autor Sabe darle Su propio estilo Sus propios matices Cosa que hace El libro Obviamente Muy original Además de que Literalmente Bien ilustrado Gente Tipo de ilustraciones Como muy manga Encima se nota mucho Cuando el autor Se toma su tiempo Para investigar Sobre elementos Que ya existen Para ponerlos En sus obras Por ejemplo Se hace referencia A elementos Del gran fanfic La Divina Comedia De Dante Adigieri La Divina Comedia Es literalmente clickbait Porque nunca he conocido Ni una sola persona Que se haya leído La Divina Comedia Y se haya partido De risa Y otros elementos Demoníacos Que la verdad Yo no tenía Ni idea De que existían Y a pesar que disfruté Unas historias Más que otras Dentro del libro También hubo otras Que me dejaron Un poco desconcertada Así que pasemos A los puntos No tan buenos Al leer todas las historias De este libro Me di cuenta Que hay un error Que se repite Varias veces Y es el hecho De que Se escribe mucho La vestimenta De los personajes Se siente a veces Como si estuvieras Leyendo una lista Del supermercado En plan de que Y llevaba Un suete rosa Una playera gris Unos pantalones De mezquilla Junto con unos zapatos Agregando que también Hay varios diálogos Donde no se especifica Quién está hablando O quién está diciendo Qué cosa Y es algo que a mí Me pasaba mucho Cuando yo escribía fanfics La verdad No me gustaría Espoilearles La historia Y el final Porque definitivamente Hay unos giros De trama Que ni yo me lo esperaba La verdad Hay enfrentaciones Hay persecuciones Muertes Revelaciones Y creo que este es El punto más fuerte Que debo de hablar Al respecto Puede que esto sea debatible Porque siento que soy Un poco woke Para esto Siento que el libro Puede caer en ciertos patrones Como de la tortura Hacia la mujer Que es muy común En las historias de terror En la mayoría De los cuentos De este libro Las protagonistas Mujeres O terminan desvividas Torturadas O son las causantes De las problemáticas En dichas historias En general Son las que peor La pasan Y quisiera Quotear A esta revista Que lo explica Mejor que yo Desde las películas De serie B Hasta los grandes clásicos De Hitchcock Las mujeres Eran las preferidas Para ser las víctimas No obstante Una mujer con poder Siempre fue Uno de los monstruos Más terroríficos Por lo que no extraña La gran cantidad De películas Llenas de brujas Que consiguen controlar A los hombres Vampiresas Que atraen Con su sexualidad A sus víctimas masculinas Y espíritus femeninos Que vuelven buscando Venganza Contra aquel marido Amante Científico O amigo Que las desvivió Pues que se supone Que las historias de terror Son inmorales Y feas Por eso es terror Y estoy completamente De acuerdo El terror No tiene que ser Políticamente correcto Y espero que jamás Lo sea Pero Tanto refuerza Una realidad Que parece Nunca tener final Pero dejando eso A un lado Nos quedamos Con historias Originales Entretenidas Y emocionantes Así que si estás buscando Una historia Que te recuerda Yuyutsu Kaisen Este libro Definitivamente Tiene lo que estás buscando Además de que Literalmente Es de un autor mexicano ¿Qué tan cool es eso? Si les interesa Leer La herida Te quiero Les dejo el link Debajo en la descripción Que les aseguro Vale la pena Darle la oportunidad Al terror mexicano Uno de mis animes favoritos Y que cada que tengo la oportunidad Lo menciono Es Shingeki no Kyojin Y si no has visto Shingeki no Kyojin Para este video Y ve a verlo Pero Balú Es que estoy ocupada No me importa Ve a verlo Pero es que No Ve a verlo ¿Conocen a los Mamadores Cinéfilos Que se la pasan Hablando de películas Polacas En blanco y negro Y que no se les entiende Absolutamente nada Y que se la pasan Diciéndote Que definitivamente Tienes que ver esta película Pues ese soy yo Pero con Shingeki Atá con Tanetan Shingeki no Kyojin Nos cuenta la historia De un mundo Donde la humanidad Ha quedado Casi extinta Debido A la amenaza Más grande De todas Los titanes Los cuales Se comieron A casi toda la humanidad Los sobrevivientes Decidieron protegerse Dentro de unas murallas Esperando que nunca más Los titanes Vuelvan a atacarlos Ahí conocemos A nuestro protagonista Eren Que desde chiquita Ha sido todo un diablo Siempre resongón Rebelde Eji Desde la cuna Un día Todo se va a la ñonga Aparece un titán Destruye las murallas Muchas personas murieron Dejando a Eren Obviamente Lo siguiente De traumado Literalmente Shingeki No exagero Es una de las mejores Historias que yo Jamás Haya visto Leído Experimentado Lo tanto Me parece imposible Que un libro O cualquier otro anime Lo pudiera Siquiera llegar A los talones Hasta que lo encontré Este Es de Poppy War Y es Literalmente Lo mejor Y lo peor Que me ha pasado En mi vida Shingeki Es una fantasía Militar Al igual que De Poppy War Cualquier persona Que haya leído El anime Leído El manga Cualquier persona Que haya leído El anime Y visto el manga Sabe que Shingeki Es una historia Turbia Oscura Sangrienta Y sobre todo Muy triste Y Poppy War Te da eso Y más Como todo gran anime Shonen Hay muchos arcos Pero en el que Nos vamos a enfocar Específicamente Para este libro Es el de la cuarta Y última temporada Que si no lo has visto Te invito a que lo hagas Porque acá Va a haber un poco De spoiler De Poppy War Nos cuenta la historia De Rin Nuestra protagonista Con 16 años Que es huérfana de guerra Pero de pronto Es adoptada Por una familia Que tiene un trabajo Bastante peculiar Y cuando digo peculiar Es peculiar Que su familia Vende Semillas de amapolas Pero es básicamente A Rin Le obligan A trabajar En el negocio familiar Y pronto Van a casarla Con un señor Rabo Verde Obviamente Rin prefiere Desvivirse Antes de que Estar casada Con un viejo Asqueroso Como ese Así que La única forma Que se le ocurre Para escapar Es tomando El queyu El cual es un examen Y sirve para Entrar a la academia Militar Más importante De todo Nikan O sea De su nación Sinegar Y es que Para entrar a Sinegar Hay que vender el alma Al diablo Para que así Te dé la tira De respuestas Porque gente Pero como Rin Es la protagonista Ella lo pasa Y entrar a dicha academia Siendo la persona Que es Rin Es básicamente Como entrar al tech De Monterrey Con una beca O sea Una pesadilla Así que Rin Tiene que soportar A sus bullies Y a los profesores Prepotentes Que le enseñarán A ser un soldado Para cuando Exista una guerra Pero ¿Y eso qué tiene que ver Con Shingeki? ¿Dónde están los titanes? La violencia Las madres muertas La primera parte del libro Es Rin En su viaje De entrar a Sinegar Entrenarse Como una soldado Y es como cuando Eren se preparó Para entrar A la legión de reconocimiento Pero la segunda parte del libro En el libro Se desató una guerra Entre naciones Que nadie estaba esperando Tampoco Nikan Y la federación De Mugen Que son los paralelismos De la historia china Y japonesa Nikan siendo china Y la federación de Mugen Siendo Japón A eso agríguele Que The Poppy War Aparte de que contiene Mucha estrategia Épicas batallas Y personajes Realmente entrañables La historia Introduce magia Chamanes Y dioses Que pueden conceder poderes Casi como Ymir La diosa de los titanes La cual hizo A los nueve titanes Que eventualmente Son distintos personajes En el anime En The Poppy War Se trata mucho La discriminación Entre naciones Al igual que Como lo hace en Shingeki Con los marleyanos Y los helianos Trata mucho Los temores y traumas Que trae consigo la guerra Justo como Shingeki El descubrimiento De nuevas tierras Y alianza También se hace presente En el genocio Yeah Todo eso Lo tiene Esta maravilla Esta obra de arte Así que pasemos rápidamente A los puntos buenos Diría que también A los puntos malos Pero es que no los hay Todo es grandioso Los personajes Son interesantes Y entrañables Son literalmente El trope De la familia encontrada De verdad No sé cómo lo hace La autora Puede estar escribiendo De cualquier cosa Y sería la cosa Más interesante Que jamás haya leído Cuando menos me di cuenta Ya estaba por la mitad Así El paralelismo Que existe Entre la historia china Y la historia De The Poppy War Tiene sucesos Muy fuertes Que se basan En hechos reales Pero que definitivamente Es algo que yo jamás Había leído Había cosas Que no sabía Tiene mucha violencia Y puede ser un poco Explícita En algunas partes Este libro Contiene escenas De abuso De sustancias Y abuso íntimo Entonces sí Procedan con precaución El sistema de magia Y cómo funciona Dentro del libro Es muy interesante Y se nota Que la autora Conoce su libro Y conoce Su magia Aparte de que Es muy parecido Al anime En el anime Los eldianos Son los que están Conectados Al poder de Ymir Por eso es que Ellos pueden aparecer En la coordenada Cuando Eren Les habla Y les dice Que está a punto De activar el retumbar En el libro Son aquellos Los provenientes De una nación En específica Los que pueden obtener Ciertos poderes De ciertos dioses De verdad Si tienen la oportunidad De leer The Poppy War Háganlo No se van a arrepentir Es probable que desvivan A tu personaje favorito Pero Es que eso es lo que A mi más me gusta Sufrir No sigo al corriente Este anime Lo dejé en la Quinta temporada Me parece O la cuarta Pero es que no mamen Boku no Hero Es demasiado largo Y estoy hablando Del libro De Renegados Es verdad Se parece muchísimo A My Hero Academia La verdad Siempre que pienso En My Hero Academia Me acuerdo De esos videos De los cosplayers Allá de 2020 Que hacían videos En plan de que Todoroki embarazado Da a luz El hijo de Deku Así que perdón Si me burlo un poco Del anime No puedo evitarlo Para las personas Que no sepan De qué va Boku no Hero Academia O My Hero Academia Básicamente trata De un güey Con cabello verde Que vive Un mundo Donde Hay personas Que nacen con habilidades Especiales Y como nuestro protagonista Está obsesionado Con su superhéroe De la infancia Él aspira A ser uno también Lamentablemente Pues él nace Sin ningún poder Hasta que un día Se topa Con su superhéroe De la infancia Que le da su pelo Y en ese pelo Trae sus poderes Y así Va a la escuela De superhéroes Para convertirse En uno Que no esa Era una película De Disney El libro De Renegados Definitivamente Tiene las mismas Vibras Que Boku no Hero Y Renegados Nos cuenta Una historia Bastante parecida Donde en el mundo Hay personas Que nacen Con habilidades especiales Llamadas Prodigios Los cuales Son brutalmente Perseguidos Desde hace Cientos de años Hasta que llegó Un güey Muy poderoso Llamado Ace Anarquía Que básicamente Los liberó Destruyó gobiernos El mundo Se volvió Un caos Ya no había Leyes Ya no había Policías Cárceles Era Sálvese Quien pueda Hasta que un día Llegaron Los renegados Un grupo de prodigios A salvar Al mundo De la anarquía Es así que Años después Conocemos a Nova Nuestra protagonista La cual es una villana O una anarquista Se infiltra Entre los renegados Para destruirlos Por dentro Porque ya saben Son enemigos naturales Y también conocemos A Adrián Que es la contraparte De Nova Él es un renegado Ambos personajes Tienen identidades secretas Que les podría costar La vida Si es que Los llegan a descubrir Y a pesar de que Moku no Hero No se enfocan En identidades secretas Si hay muchas similitudes Como por ejemplo Las batallas Entre los villanos Y los héroes Desgraciadamente Renegados No tiene un personaje Lo suficientemente Icónico Como Bakugo Para que podamos Hacer su voz Me han dicho Que tengo la voz De Bakugo Pero si tiene Un montón de personajes Con diferentes poderes Al igual Que en el anime Que si la morra Que levita Que si la morra Que avienta cum Que si el morro Que no hace nada Y que a pesar De que es un poco Clichezón Porque ya hemos visto Estos poderes Y otras historias Parecidas Como en X-Men Y Avengers Realmente renegados Es muy interesante Y es que la construcción De mundo Boku no Hero Es muy parecida A la de renegados Como por ejemplo En la segunda temporada Cuando Midoriya Tuvo que pelear En el festival deportivo Lo mismo le pasa A nuestra protagonista Nova La cual Para entrar a los renegados Tuvo que pelear Con distintos candidatos Tienen que leer este libro Definitivamente Vale mucho la pena Darle la oportunidad Ya que se parece muchísimo Y si te quedaste Con ganas de más héroes De villanos De traiciones De peleas Realmente Renegados Es el libro Indicado Así que sí Déjenme en los comentarios Si ustedes ya leyeron Estos libros Qué opinan Se parecen O no se parecen Así que sí Muchas gracias por ver Si te gusta lo que hacemos Por acá Te invito a que te suscribas Ya que más del 70% De las personas Que ven estos videos No están suscritos Así que te invito A que lo hagas Es gratis Y si en algún momento Decís que ya te cae mal Te puedes desuscribir Sin ningún problema También me pueden seguir Por mi Instagram Que es ahí Donde mayormente Estamos comunicándonos Por ahí También tengo Un Twitch Para que me vayan A seguir Y recordarles Que lo más importante Es que no Se olviden de bañarse En especial Si son otakus Acá tenemos Al fracasado De Diego Dios, perdón No, Diego me cayó bien No es un fracaso Bueno, sí es un fracasado Pero Pero sí Ahí está